Hoy vamos a conversar sobre Google Jamboard, que es la pizarra interactiva de Google. Esta pizarra, vamos a ver que toma ciertos antecedentes o ciertas características de una pizarra tradicional y adapta esas características dentro del entorno digital. Jamboard nos va a permitir a nosotros, los docentes y a nuestros estudiantes, colaborar sobre esta pizarra virtual y también nos va a permitir interactuar sobre el contenido que se encuentra dentro de esta pizarra. Entonces, con Jamboard vamos a poder trabajar metodologías activas, buscando promover siempre la creatividad de nuestros estudiantes, ayuda a la comunicación, ayuda a despertar la curiosidad, la iniciativa y el trabajo en equipo. Para poder acceder a esta pizarra, básicamente tenemos tres formas. La primera es irnos a nuestro navegador donde escribimos jamboard.google.com. Obviamente tenemos que estar autenticados ya con nuestro usuario de correo para poder ingresar a nuestra cuenta. La segunda opción sería, estando dentro del correo electrónico, nos vamos hasta las aplicaciones de Google y seleccionamos la opción Jamboard. Si hacemos eso, simplemente al darle clic nos va a llevar hasta este espacio donde nos va a mostrar todos los jambs recientes con los cuales nosotros ya estuvimos trabajando. Y también este nos va a permitir realizar ciertas acciones. Acá fíjense que nos muestra quiénes son los propietarios. Acá nosotros podemos ordenar nuestra pizarra por nombre. Fíjense que acá tenemos también una vista por fila. Podemos cambiar la visualización, por ejemplo, la vista de cuadrícula. Y acá tenemos la opción de abrir una Jam en particular. La tercera opción para poder ingresar dentro de esta plataforma sería a través de nuestro Google Drive. Para ello, estando ya dentro de nuestro Google Drive, podemos irnos hasta la opción nuevo. Nos vamos hasta más. Y acá seleccionamos Google Jamboard. Una vez que seleccionamos esa opción, fíjense que acá nos está creando directamente nuestro Jam. Jam en este momento lo que hace es nos crea directamente una pizarra y lo va a guardar dentro de nuestro Google Drive. Bien, este es el ambiente de trabajo del cual vamos a conversar en el siguiente video. Hasta luego.